Al ser un estado turístico que atrae muchísimo dinero producto de la inversión de diversos tipos, Quintana Roo se ha caracterizado por la bipolaridad en su desarrollo como entidad federativa al generar oportunidades de progreso y al mismo tiempo actos de desposesión a un sector de la población, los cuales culminan siempre en violencia. La ingeniera Celina Izquierdo Sánchez, secretaria técnica del Observatorio de Violencia Social y de Género en el municipio de Benito Juárez, reconoció esta causa como el principal origen de los actos violentos en el estado, el cual construyó gran parte de su patrimonio de esta manera. Todo esto terminó por crear un sector poblacional con pocas oportunidades de trascender en una sociedad como Cancún, donde los niveles de migración y la gran cantidad de población flotante terminó por extender una mancha urbana más allá de lo contemplado y, por ende, a generar zonas con estilos de vida muy diversos. Por esta razón, Izquierdo Sánchez considera que la contención perfecta para mitigar esta crisis de violencia se encuentra en el reforzamiento de dos baluartes sociales históricamente endebles en Quintana Roo, la justicia y la cultura, los cuales permitirán ver a la sociedad las consecuencias de los actos violentos y también podrán ayudar a prevenirlos desde la formación de la población. Informo para Luces del Siglo, Víctor Hugo Alvarado.